La inteligencia tiene que ver con el combate al crimen. Es para proteger a los ciudadanos, no para estar espiando a opositores, a periodistas, a dirigentes políticos, a dirigentes de partido, a dueños de grandes empresas. No sé si puede existir el contrato y lo voy a revisar y hoy mismo vamos a informar de lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie. No sé si puede existir el contrato y lo voy a revisar y lo voy a revisar. No sé si puede existir el contrato y lo voy a revisar. No sé si puede existir el contrato y lo voy a revisar. No sé si puede existir el contrato y lo voy a revisar.